Horóscopo de libro para hoy, domingo, 15 de septiembre de 2024 Deja que las cosas sigan su curso en la relación de pareja, no trates de forzar la situación para conducirlas por donde solo a ti te interesa. Te hace falta humildad. Te metes de lleno en un proyecto de carácter cultural que no te reportará ingresos, pero sí un gran crecimiento personal. Visita muy pronto al dentista. Se acerca un periodo romántico en el que todo parecerá ser de color rosa. En el terreno profesional conseguirás triunfar solo si demuestras paciencia. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.